Estoy En el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo perdí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quiero ir a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quiero saber nuestra vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Me están sirviendo ya En la del estribo Ahorita Ahorita Ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Ahorita 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 Ahorita